Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis Capítulo 17 Versos 3 al 9 Cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo Y Dios le dijo Aquí estoy Esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham Sino Abraham Porque te he constituido como padre De muchas naciones Te haré fecundo sobremanera De ti surgirán naciones Y de ti nacerán reyes Contigo y con tus descendientes De generación en generación Establezco una alianza perpetua Para ser el Dios tuyo Y de tus descendientes A ti y a tus descendientes Les daré en posesión perpetua Toda la tierra de Canaán En la que ahora vives como extranjero Y yo seré el Dios de ustedes Después le dijo Dios a Abraham Cumple pues mi alianza Tú y tu posteridad De generación en generación Palabra de Dios Te alabamos Señor Podemos volver a leer para orar En el libro del Génesis capítulo 17 Aquí Dios establece una alianza con Abraham Y le cambia el nombre Y le da una serie de bendiciones Qué importante es que usted piense Usted ha hecho alguna alianza con Dios O Dios en un momento de su vida Realizó una alianza con usted Usted lo ha olvidado Usted como que dejó de lado esa alianza Pues hoy retome ese compromiso hermoso Que es bueno, maravilloso para usted Para sus hijos, para su vida Retómenlo con Dios que le está esperando Retómenlo y yo también Retomemos que eso nos da felicidad Dios nos está esperando Él quizás olvida que usted dejó de lado esa alianza Vamos a retomar esa alianza A vivir una vida de pureza, de santidad, de honestidad Amén